Muchísimas gracias, amigas, amigos, por estar en sintonía de su canal. El de la UCSG, es decir, la UCATOLICA de Santiago de Guayaquil. Desde aquí a este cerro bello y hermoso vemos una linda visión panorámica de toda nuestra ciudad. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a su programa familiar, Viva Mejor. En esta ocasión tenemos la participación de un delegado del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el psicólogo Frank Mario Armijos, quien nos va a explicar y nos va a informar un poco más en detalle y en profundidad sobre lo que se está viviendo y lo que estamos diagnosticando y tratando en lo referente a violencia intrafamiliar. Sin más que agregar, los invito a todos ustedes a llamar a sus amigas, amigos y demás familiares a nuestras redes sociales, a que se conecten directamente con radio y televisión para que aprovechen esta información que estoy seguro les será de mucha utilidad. Empezamos el programa. La violencia familiar es la acción que el integrante de un grupo familiar ejerce contra otro y produce un daño no accidental en el aspecto físico o psíquico. Los Centros para el Control y Prevención afirman que alrededor de 4,8 millones de mujeres son víctimas de maltrato de sus parejas íntimas cada año. La mayor frecuencia de violencia hacia un cónyuge está asociada con un mayor riesgo de que el cónyuge violento también maltrata a los hijos. Entre los principales tipos de maltrato o violencia que se dan en el seno de una familia, hay que destacar dos grandes grupos. Así, en el primer lugar, se encuentra la violencia física, que es la que se manifiesta a través de lesiones graves o bien a través de otras menores, que no requieren asistencia médica, pero que igualmente causan un gran daño a todos los niveles en la víctima. En segundo lugar, encontramos la violencia familiar emocional, que es aquella en la que la víctima no sufre físicamente, sino a nivel sentimental. En este caso, la citada se manifiesta a través de lo que es el rechazo, el ignorar, el terror o el aislamiento. Además de estos grupos, también encontramos la violencia sexual, el acoso o la violencia económica. Recuerde que existe ayuda disponible y que usted tiene derecho a vivir sin miedo y sin violencia. Sin ayuda, el maltrato continuará y la pondrá en riesgo de resultar gravemente herido. Bueno, muchísimas gracias una vez más a nuestro equipo de producción. Realmente estos muchachos, mi querido psicólogo Frank Mario Armijo Vélez, hacen un tremendo trabajo. Tú sabes que para hacer este tipo de notas, que son realmente muy informativas, se demoran semanas en obtener información y tratar de esa información, condensarla, resumirla, es una forma que sea fácilmente asimilable o digerible para nuestro público, que no todos son ni psicólogos, ni psiquiatras, ni médicos. En este caso, para ustedes, muchas gracias, muchachos. Frank Mario, bienvenido al canal, bienvenido al set, bienvenido al programa. Gracias. Cuéntame, por favor, a ver, primero que nada, ¿qué es violencia intrafamiliar? Para que la gente que no alcanzó a ver la nota y que recién se conecta a nosotros pueda tener un concepto un poco más claro y preciso. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. A usted por venir. Buenos días con todos. Si bien es cierto, la violencia intrafamiliar, como se mencionaba en la nota, es toda acción que produce daño a una persona, a un miembro de la familia. Porque hay agresión, entonces. Pero no tan solo, es una acción. No solo física. También es omisión. Ah, caramba, o sea, como dice el credo, por acción, palabra, obra y omisión. Exacto, además, por ahí va, listo. Es toda acción u omisión que causa daño a una persona que está formando, que forma parte de la familia, ¿no? ¿Por qué digo omisión? Porque, por ejemplo, pueden existir padres que, en su idea de que están realizando un buen trabajo con sus hijos, descuidan otros asuntos en la crianza de ellos, o si no, también existe lo que es la negligencia. Entonces, la negligencia también es una forma de violencia. También es un ciudad negligencia. Exacto, por ese lado vendría la omisión. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué tipos de violencia familiar existen? En la nota escuchábamos que había violencia física, o sea, agresión física, un maltrato físico, que eso se ha visto mucho en Ecuador. Psicológico, o sea, te agredes psicológicamente, quizás palabras amenazantes, sin llegar a la parte física. Y en algunas ocasiones es como un preámbulo, digamos, te amenazo y después te ataco, físicamente. Por lo general, se cree que violencia es igual a la parte física. Exacto, es el concepto que usualmente hemos manejado, pero no es así necesariamente. No, no es así necesariamente. Hablaba, dígame. De hecho, la violencia que más se podría estar dando, pero que menos se evidencia, es la violencia psicológica. Porque existe coerción, existe humillación, existe maltrato verbal. Te disminuye tu ego, te disminuye tu autoestima, tu confianza, la seguridad en ti mismo. Exacto, precisamente. Todo eso se va disminuyendo, disminuyendo. Y esas palabras quedan en la mente de la persona. Entonces, muchas veces eso crece... Como un gusanito te va comiendo el cerebro. Exactamente. Como un gusanito empieza a carcomer, a carcomer. Y, por ejemplo, niños que empiezan a crecer con esta idea de, soy un inútil, mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, soy tonto, no puedo. Entonces, están con el no puedo, no puedo. Te van poniendo ataduras mentales, psicológicas, que no te permiten desarrollarte completamente como persona. Exactamente, así es. No permiten el desarrollo integral, en este caso, ¿no? Como persona, como individuo, en base a su propio deseo. Es decir, en base a lo que esta persona quiere para sí mismo. Correcto, sí. En la nota, los chicos del equipo de nuestra producción también mencionaban que hay violencia sexual. Eso se ve también mucho, o sea, abuso intrafamiliar, violación, que usualmente el 75% según las estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos menciona, se ocurre o se presenta por violencia de personas cercanas a ese núcleo familiar. O sea, no es que es una persona que no conoces. Generalmente se da el 75%. ¿Es verdad que ustedes tienen ese nivel también acá en la zona que usted maneja, Adolfo Amario? Sí, precisamente acá en el Distrito 10, que pertenece a la parte rural, ¿verdad? Mucho tiene que ver la parte de la violencia, en tanto física y psicológica. Pero en la parte sexual todavía existe como que este tabú por mencionar si estoy siendo violentado o violentada sexualmente, porque hasta cierto punto, cuando se empieza, entre comillas, a normalizar la violencia, no se lo ve como malo. Es decir, por ejemplo, un padre, perdón, y niños o miembros de la familia podrían llegar a pensar, en el caso de la violencia física, si mi padre y mi madre me pegan, me lo merezco. O sea, que no es así. Y en el caso de la violencia sexual... O sea, como que tratan de justificar esta lección. Tratan de justificar. Pero en cambio, en el caso de la violencia sexual, ahí existe un pero. Porque aunque la persona violentada sexualmente quiera hablarlo, culturalmente se vive otra. Tratimido. Exacto. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo las rotaciones en algunas partes, en la rural y en mi internado y en la parte que correspondía a la residencia, llegaban muchachas abusadas, usualmente por su padre o por su tío o su hermano mayor. Y yo les reclamaba indirectamente a estas personas. Le digo, pero usted, es mi hija, pues, es mi hija, yo tengo derecho. O sea, imagínate la concepción completamente deformada, destruida de la parte de familia. Que este padre decía que él podía abusar sexualmente de su hija, porque era su hija. O sea, eso todavía se mantiene. Por eso digo, es un asunto también cultural que es necesario... Hay que erradicar eso. Hay que erradicar eso. Que antes que la chica se haga de compromiso con otra persona, tenía que pasar por el cacique. Eso era lo más normal. Tenía que pasar por el jefe de familia, por decirlo de alguna manera. Entonces, aún quedan... Rezados de estas culturas. Rezados de estas culturas. De estas costumbres, mejor dicho. De estas costumbres. O esta anticultura o contracultura. Exacto. Y no se cree, y no se ve, porque no lo patologizan. Por eso es que a veces es necesario... No lo ven como una aberración. No lo ven como una aberración. No lo ven como un malestar. Ya. Entonces, al menos en la parte del agresor. Obviamente, en la parte de la persona... Quien sufre la agresión, no creo que lo ven también. No. No lo va a sentir para nadie. Pero queda la parte de la prohibición cultural y esa duda también de que ¿por qué mi padre me hizo esto? ¿Por qué mi tío me hizo esto? ¿Será que me lo merezco? No. ¿Yo me lo merezco? ¿Será por ser mujer? ¿Será por...? O sea, empiezan un poco algunas preguntas... A elucubrar. ¿Qué puede ser? A elucubrar tantas cosas. Y que cuando todavía existe esa actitud muy machista. O sea, que el hombre es el macho, el alfa... El gorila nomoplateado, el pavo de reñes, el calco rojo. O sea, seamos honestos. Sí, sí, sí. Eso se habla mucho a nivel de la gente de nuestro pueblo. Y siente como que la mujer debe ser considerada por menos. O sea, ¿eso se está eliminando todavía? ¿O usted ve mucho rezago de esta actitud todavía entre los hombres? Y hay muchas madres, muchas madres que son, digamos, pro-machistas. Es decir, al hijo varón le permite que tenga 10, 20 enamoraditas, que embarace a las vecinas. O sea, pero la hija la tiene como castigada poco más y quiere que sea Santa Teresa de Calcuta. Exacto. O sea, más o menos por ahí va el tema. Hay una frase muy común. El hombre es de la calle, la mujer es de la casa. Claro. ¿Verdad? Es correcto. Pero es un mito. Eso en realidad no es así. Lo que pasa es que socialmente, bueno, culturalmente, si existe esta prohibición y esta exigencia más a la mujer de que tenga que estar en casa, de que sea más resguardadita, inclusive de que no goce de su vida sexual. Se la castiga, ¿no? Exactamente. Se la inhibe. Se la induce a una inhibición tremenda. Mientras que en el hombre se lo ensalza, ¿verdad? Y no es así. O sea, en lo particular y en el caso a caso, es necesario que para que no exista violencia, tiene que haber una uniformidad, por decirlo de alguna manera. Es decir, respeto tanto al hombre como a la mujer. Perfecto. Ni el hombre está por encima de la mujer, ni la mujer está por encima del hombre. Porque en el momento en que existe esto, un desbalance, es verdad, en ese momento existe una lucha de poderes y ahí viene la violencia también. Entonces, acá... Hay que ver los roces, las tensiones, las complicaciones. Inclusive hay todo un ciclo de violencia que en el Distrito 10 del Ministerio de Salud Pública, cuando realizamos actividades de promoción, de prevención de la salud, sobre todo en temas de violencia, a la comunidad les presentamos este círculo de aquí, que son las etapas del ciclo de la violencia en las parejas. ¿Verdad? Podrías hablarnos de eso, por favor, Romario. Por ejemplo, aquí en las... Siempre se les indica a las personas en la comunidad de que existen tres fases. La primera, la acumulación de la tensión. Correcto. Es decir, existen dificultades o diversas opiniones dentro de la casa, ¿verdad? De pronto, usted no está de acuerdo conmigo en algo, yo le empiezo a refutar y así empieza a acumularse la tensión. Hasta que de pronto hay algo, alguna palabra, algún gesto que detona la... La chispa. La chispa, exactamente. Esa fue la bujía que disparó la chispa. Y ahí empezó todo, y ahí empieza la fase de la explosión. Ya. En la fase de la explosión, como se dice, paga Raimundo y todo el mundo. Mira tú. Es decir... El que se cruza, marcha. Exactamente. Listo. Y ahí, ahí, los más afectados son los niños. Por supuesto. Ejemplo, está una pareja discutiendo en la sala, el niño está en el cuarto que queda, digamos, a unos dos metros, y está jugando. La pareja cree de que el niño está jugando, el niño está escuchando todo. El niño está escuchando todo. El niño es una esponja que absorbe todo. Y absorbe de las dos personas. Lamentablemente. Sobre todo de la pareja, como tal. Entonces eso en psicología se conoce como el niño síntoma de la pareja. Es decir, su comportamiento... Es el reflejo de la actitud de los padres. Es el reflejo de la actitud de los padres. Claro, no hay mejor ejemplo, no hay mejor espejo que un niño. Exactamente. Y la tercera fase es la luna de miel o reconciliación. En esta parte, la persona agresora o las personas agresoras, llega a un punto en que, bueno, mencionan, no, yo ya no voy a ser así, ya vamos a reconciliarnos, ¿verdad? Inclusive terminan teniendo relaciones sexuales, ¿sí? Como una especie de reconciliación. Por eso se la denomina... Sumar la pipa en la paz que decimos. Sumar la mente en el pueblo. Así es, fumar la pipa de la paz. Sin embargo, no queda ahí. Obviamente después de un tiempo, después de un tiempo, después de un tiempo, otra vez empieza la acumulación de la tensión. ¿Y es un ciclo vicioso? Sí, es un ciclo. Ok. Exactamente. Es un ciclo que es necesario cuestionarse y romperlo. Entonces Mario, vamos a hacer una cosa. Yo tengo más preguntas para usted, y estoy seguro que usted estará con todo el ánimo de contestarlas. Pero vamos a invitar a bajarle la acumulación de tensión. Vamos a relajar el tema para que usted pueda tomar agua. Disfrute las recomendaciones que vamos a tener en el siguiente momento, que es una pausa, para que usted pueda recibir más información. Y usted al mismo tiempo, mi querida amiga y amigo, le pedimos de favor, llame a su programa, porque tenemos aquí al psicólogo, o Frank Mario, quien nos está explicando específicamente los conceptos, el diagnóstico en una forma sencilla, y nos va a dar los tips para el tratamiento que tiene el Ministerio de Salud Pública y el Agor contra la violencia y el abuso familiar. Sin más que agregar, les pedimos que no nos engañen, no nos pongan los cachos, y regrese con nosotros en un momento. Vamos con ustedes. Vamos con ustedes. Me pillaron, me pillaron, me pillaron aquí chismeando con mi jefe de piso, Vincenzo Di Luca, a quien le mandamos a él y a su familia un fuerte abrazo, una persona espectacularmente famosa, querida. Para los que no saben, don Vicente Di Luca fue obviamente el camarógrafo personal del expresidente Félix Cordero, Dios lo tenga en su gracia y en su gloria, y ha sido muy cercano a varios expresidentes, pues hablamos de Valdo Hurtado, Jaime Roldós, estuvo también con Cicto Granvallén, con el presidente Rafael Correa y con su séquito de personalidad. Entonces es un hombre muy querido y tiene mucha experiencia. Entonces me halaron las orejas ahorita por andar despistado. Frank Mario Armijo Vélez. Sí. ¿Lo dije bien? Sí. ¿Sin ningún error? No, sin ningún error. Bien por mí. Mi querido Frank Mario, estábamos hablando en este receso que esta actitud muy machista, muy, digamos, dominante, por así decirlo, muy patriarcal en ciertas zonas del Ecuador, la he visto y estoy seguro que muchos de ustedes tienen que haberla vivido o notado o quizás observado en documentales, en otros países, en ciertas costumbres religiosas, no va a dar nombres, y en ciertas comunidades en donde el hombre puede tener la cantidad de mujeres que pueda sostener económicamente dándole a todas por igual y puede tener la cantidad de hijos que desee. ¿Cómo ven ustedes los psicólogos modernos, obviamente? Ese tipo, yo respeto, obviamente, no estoy criticando, ni estoy achacando ninguna actitud, pero usted como experto en el tema, porque yo veo que usted también está cursando una maestría en resolución de conflictos de mediación y dirección estratégica con gerencia en resolución de conflictos de mediación, lo cual me parece espectacular. Yo te felicito que siendo tan joven estés estudiando tanto, eso nos hace bien como país y como paciente. Imagínate llegar a tu consulta y saber que tenemos un tipo extremadamente preparado, lo cual es muy bueno para nosotros. ¿Cómo analizan hoy día los psicólogos estas culturas o estas costumbres? Sin criticar, obviamente, la parte propia de cada cuestión de ellos, ¿no? Bueno, más que nada, se trata de respetar la cultura, se trata de respetar las costumbres, a menos que ya algo de esto, ¿verdad?, empiece a afectar a otra persona. Ahí, al menos desde la parte psicológica, bueno, específicamente mi corriente psicoanalítica, se trata más de cuestionar, más que la parte de la cultura, a cómo esta persona se ubica en la cultura. ¿Qué utiliza esta persona de la cultura? ¿Cómo la hace parte de sí? Entonces, por ejemplo, se hablaba de tener varias mujeres, ¿no? Así es. Actualmente vivimos en una cultura, bueno, generalizada, en donde existe un consumismo, ¿verdad? Y esto no se aparta de esa arista. ¿Por qué? Porque se ha pasado de, este, tanto a querer tener, no tan solo objetos de consumo, sino en este caso, por ejemplo, parejas, personas, ¿verdad? Compañeras sexuales. Exacto. Que se ha dejado a un lado la parte del ser. Correcto. Entonces, la parte del ser, al dejarse de lado, esta persona puede empezar a tener frustración, puede empezar a querer más y más y más. Ambicionar ese tipo de posesión. Exactamente, sí. Porque se siente una actitud dominante. Queriendo alcanzar un nivel de felicidad que tal vez anteriormente creyó tenerlo, pero nunca lo va a volver a tener porque una primera experiencia no se repite, así como tal, en la misma intensidad como se vivió anteriormente. Tú sabes que yo tenía un profesor, Hugo Bosch, él es uruguayo, y él me dijo, él nos hizo una pregunta en un seminario, en el sexo, ¿qué es bueno y qué es malo? Y la hizo en un foro donde todos éramos médicos, el que menos tenía un tercero, cuarto, quinto nivel educativo, o sea, una gente extremadamente preparada. Y el consenso, el resumen fue decir que en el sexo nada es bueno y nada es malo, siempre y cuando las dos personas estén o no estén de acuerdo. Te hago la pregunta anterior y te hago este comentario para saber, ustedes como psicólogos, podríamos decir, por ejemplo, en determinadas regiones o en determinadas culturas, porque aquí en Ecuador yo, por ejemplo, te puedo mencionar, he podido visitar zonas en donde hay un señor que tiene tres, cuatro, cinco esposas con sus diferentes hijos aquí y todas están felices, tranquilas. Y obviamente a mí me llamó mucho la atención, me causó extrañeza, me causó admiración. Y le pregunté tanto al señor y a las señoras con todo respeto y con la autorización de ellos. Y me dijeron, no, nosotros sabemos el tema y estamos, digamos, consintiéndolo, porque nos gusta, nos sentimos bien. En ese momento, ustedes como psicólogos no lo ven como una patología, porque ellos están consintiendo, ellos autorizan. ¿Podría ser eso o no? A ver, hasta qué punto se consiente y hasta qué punto se es consciente también. Porque se puede consentir, ok, sí, me parece de lo más normal, yo estoy de acuerdo con esto de aquí, pero hasta qué punto tenemos conciencia de esto que estamos realizando o de esto que hemos elegido. Perfecto. Porque, por ejemplo, para un comentario, ¿no? Pero, a veces la normalidad se puede considerar hoy normal lo que antes no lo era, ¿verdad? Y eso ya lo decían desde hace mucho tiempo, está en la filosofía, está en Platón, el mito de la caverna, el famoso mito de la caverna, en donde están algunas personas en una cueva, ¿verdad? Y observan ciertas sombras. Tú escuchas los misterios de Mitra y el Deus, por ejemplo. Uno de ellos sale, ¿verdad? Ve la realidad, les comenta esa realidad y lo toman como loco. Así es. Y no es así. Es decir, unas personas pueden observar esto como una realidad, pero a ciencia cierta no es de esa manera. Es decir, todo acto que genere repulsa, que alguien no esté de acuerdo con eso, es violencia. Perfecto. Con nuestro invitado hoy, el psicólogo Flamario Armijos Vélez, le quiero hacer una pregunta más. Entonces, en el primer bloque, en el bloque anterior, en la parte final de la nota, decía nuestro equipo de producción que también existe la famosa agresión o abuso a nivel económico, ¿podrías comentarnos si eso en tu zona también se ve mucho o con qué frecuencia la ves? Claro, existe, existe. A veces el argumento que tienen algunas pacientes es que no pueden dejar a su pareja aunque reciban maltrato físico. Porque hay dependencia económica. Porque hay una dependencia económica. Exactamente. Porque existe una dependencia económica. Pero también se trata de cuestionar eso. Porque si están recibiendo una, están recibiendo, están siendo violentados, ¿verdad? Dentro de la familia, ¿hasta qué punto se va a permitir, se va a consentir que estos niños que van creciendo en este ambiente sigan creciendo en ese mismo ambiente? Porque, a ver, yo escuché una vez en una conferencia que alguien decía, un hijo que vive, crece y se desarrolla en un entorno de abuso y de violencia, de maltrato, muy seguramente se convertirá en un adulto que va a abusar, que va a maltratar y que va a violentar a su entorno familiar cuando él ya sea un padre de familia. Exacto. ¿Es una regla o es algo que puede ser evitado? En psicología no se podría hablar de que hay algo como una regla. Casi. No es algo así tan explícito, porque puede ser de que viva en un ambiente de violencia como tal, pero de pronto, o sea, acordémonos de que los seres humanos no solamente estamos en un contexto, también está en el contexto escolar, también está el barrio, ¿verdad? Está de pronto en la adolescencia con los amigos, la enamorada, entonces el ser humano se empieza la personalidad a formarse y a nutrir con otros contextos. Entonces, digamos que en la escuela le hablan de otra forma y él empieza a valerse de algo de esta escuela, a razonar, a concienciarse, ¿verdad? Y poner evaluar, pues no poner una evaluación. Entonces, en el momento en que se empieza a cuestionar, empieza a de pronto querer ser diferente a lo que está viviendo, en ese momento se rompe esa regla. Qué bueno, qué bueno, porque obviamente nadie quiere sufrir las estadísticas que en Ecuador son importantemente agresivas de violencia, de maltrato, y realmente eso tenemos que erradicar. Ahora, ¿qué recomiendas en este momento, San Mario Amigos Vélez? Para que si alguien está viendo este programa, en el momento en formato actual, o lo está viendo en un reprise, ¿qué hacer? ¿A dónde acudir? ¿O cómo sospechar de violencia? Ya lo has dicho mucho, pero podrías reforzar el tema. Ya. Cuando se esté pasando por alguna situación de violencia, o se tenga conocimiento de una situación de violencia, pueden acudir al centro de salud más cercano a su domicilio y comentarle del hecho a algún profesional de la salud, ya que todos están capacitados en la norma técnica de violencia de género, ¿verdad? Del Ministerio de Salud Pública para realizar la atención con total confidencialidad. En la parte psicológica, muchos piden, bueno, no, es que yo quiero que me atiende el psicólogo, o quiero que me atiende la psicóloga. El psicólogo realiza toda la anamnesis, toda la valoración clínica, ¿verdad? De pronto, bueno, ahí se empieza a dar cuenta de qué situaciones está pasando. Si es algo flagrante como tal en el caso de violencia sexual, es necesario acudir inmediatamente a la entidad judicial. A la fiscalía. A la fiscalía, ¿verdad? A realizar la denuncia, porque es algo flagrante. En menores de edad, en menores de 17 años, es dentro de las 24 horas, se tiene que poner en conocimiento el caso. Y en mayores de 18 años, dentro de las 48 horas, una vez conocido el caso. Para que las entidades judiciales pertinentes tomen cartas en el asunto. Mientras tanto, lo que también se realiza es la derivación a las salas de acogida. Entonces, en estas salas de acogida se les brinda la misma atención. Pero, por ejemplo, en la zona acá, que tenemos acá en lo que es Cerecita, Progreso, Pozorja. Muchas personas tienen dificultad económica. Entonces, es un poco complicado de que vayan a las salas de acogida. ¿Qué es lo que se realiza? Se realiza la contención emocional en el centro de salud. Obviamente, cada caso respetándose, ¿verdad? Fabuloso. Ahora bien, cuando usted va y pide ayuda al centro de salud, al subcentro de salud, al hospital, al dispensario. Cualquier miembro del equipo de salud te va a atender y te va a ayudar. ¿Eso tiene algún costo? Porque mucha gente, como tú has dicho, hay problemas económicos. ¿Tiene algún costo para el usuario? Todos los servicios del Ministerio de Salud Pública son gratuitos. Son completamente gratuitos. Se mantiene la gratuidad. Así es, se mantiene la gratuidad. Ahora, una vez que tú pones la denuncia afirmario y empiezas el trámite, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué deben hacer nuestras amigas y amigos para estar seguros de que van a tener una ayuda y una solución a su inconveniente? Claro, dependiendo también de qué tipo de violencia está pasando. Pero sobre todo, aunque se realice todo el proceso pertinente, es necesario de que el paciente, de la persona que está siendo afectada, cuestione su estilo de vida actual, cuestione en el sentido no de la parte negativa, sino en la parte en que se haga una pregunta si realmente él o ella quieren esto para su vida. ¿Hasta dónde voy a soportar? ¿Hasta cuánto me voy a arriesgar? Y sobre todo la pregunta, ¿y por qué tengo que soportarlo? ¿Por qué soportarlo, Frank Mario? Mira, yo te hago estas preguntas porque estoy segurísimo que muchas señoras y señores están viendo. Primero, usted sabe más que nadie, Frank Mario, que en Ecuador en los últimos cinco años hemos tenido un incremento bochornosamente, debo decirlo, avergonzado, avergonzado de tener que decir esta información, pero de abusos que quizás antes habían, pero con las redes sociales, con los aparatitos estos celulares que tienen cámaras de video y cámaras de foto y te permiten conectarte y ser prácticamente un reportero sin ser un estudiado en comunicación social, informar o compartir lo que está sucediendo. ¿Y a qué me refiero? Que cada día tenemos más información, lamentablemente, de que hay femicidio. Es decir, se conoce después que había un abuso, un maltrato, una agresión física del hombre usualmente a la pareja femenina, a su mujer, a su esposa, a su amada, y lamentablemente termina ese nivel de agresión que la matas. O sea, ¿hasta qué punto esa persona que nos está siguiendo puede sentirse que puede aguantar esto? Yo, por ejemplo, no aguantaría ni una sola vez y me retiraría. Así es. Pero no todos son farmarios, que tienen un nivel formativo, académico y personalmente preparado, diferente a otras chicas que quizás, como has dicho, por cuestiones económicas, por miedo al que dirán, por su entorno y desarrollo familiar, cultural, social, no quieren irse. Porque hay dos adagios populares que yo respeto, que no siempre comparto, y los voy a decir porque quiero que usted me saque de la ignorancia, Frank Mario. Usted es el experto, no yo. Aunque pegue o mate, marido es. ¿Usted ha escuchado esto, Frank Mario? Sí. Y quizás esto ha hecho que las niñas de Ecuador se acostumbren a pensar que el marido puede hacer y deshacer con ellas lo que quiera. Maltrato físico, abuso sexual, violencia psicológica y dependencia económica. Y la otra, que lamentablemente he escuchado y que quizás eso ha generado la indiferencia y el que me importismo en nuestro medio es, en problemas de marido y mujer, nadie se debe meter. Ahora, usted como experto, deme luz y denos clarificación al respecto de este tema, por favor. En primer lugar, lo que acaba de mencionar es totalmente cierto. Inclusive, por ejemplo, en algunas actividades informativas que realizamos a la comunidad, cuando se habla de estas frases como mitos, ¿verdad? Muchas de las mujeres que están ahí, escuchando esta frase, llegan a reírse. Se llegan a reír de esta frase, aunque pegue o mate, marido es. Al reírse dicen, bueno, es verdad, sí, a mí me decía mi mamá, me decía mi abuelita, esto de aquí. Y ahí empieza uno a escuchar, me decían, pero lo han tomado como ley. Es decir, ¿y será que realmente tiene que ser así? ¿Y por qué me tiene que pegar? ¿Y por qué tiene que...? Por eso las niñas en Ecuador, que se convierten en señoritas y después en mujeres, aguantan y soportan brutalmente el castigo, el maltrato, el abuso. No hay que aguantar, no hay que soportar. Nadie debe aguantar. Por favor, chicas, escuchen lo que ha dicho nuestro psicólogo. Ramario, repítalo, por favor. No se tiene por qué soportar que una persona, indistintamente si es hombre o mujer, tenga que agredir, tenga que imponerse sobre otra. En una cultura de respeto, es una parte para ti, una parte para mí, llegamos a un consenso, ¿verdad? Y realizamos una acción. Pero no de la manera en que existe una lucha de poder, en que yo me impongo porque yo soy hombre, en que no, pero es que yo lo hago porque soy mujer o porque cuido a los hijos. No, de parte y parte, tiene que haber un consenso y mutuo respeto. En el momento en que eso se pierde, en ese momento es preferible hacer eso. Se acabó todo, mejor retirarse. Mira, yo creo que en este momento se acabó este bloque. Lo que tú has dicho a mí me ha dejado muy tranquilo y muy feliz porque estoy seguro que ustedes, amigas y amigos, van a recibir este mensaje del psicólogo Ramario Armijo Vélez, nuestro invitado de hoy, de una forma honesta, seria, sincera y clara. Por favor, repítalo en su casa. No hay hombre, ni mujer, que sea más ni menos que su pareja. Todos somos iguales ante la ley de Dios. Así que sin más que agregar, los invito a la segunda pausa de su programa Víos Mejor. Recuerde informar a sus amigas y amigos que estamos en vivo y si no vea el repriso, no hay ningún problema. Pero por favor, pase la voz, informe, comunique, participe sobre este tema que está hablando con nosotros, el Ministerio de Salud Pública, a través de su vocero, nuestro psicólogo Ramario Armijo Vélez, sobre abuso y violencia familiar. Al volver, tendremos más información al respecto sobre este importante y muy, muy, muy interesante tema. Volvemos enseguida. Muchas gracias, Farmar. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por honrarnos con el privilegio de estar en sus monitores, en sus pantallas, en sus smartphones, en sus computadoras y en sus radios bajo la señal de UCSG, el sistema de radio, televisión y obviamente redes sociales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, desde Ecuador para todo el mundo. Ustedes saben que hoy tenemos una señal que cubre todo el mundo. Este programa lo ven en todas partes, sin excepción de reglas. Como hemos estado hablando, con un experto en psicología, máster en psicología, me refiero a nuestro amigo el psicólogo Frank Mario Armijo Vélez, él es delegado del Ministerio de Salud Pública y su área de influencia está actualmente en el Distrito 8, ¿es correcto? Distrito 10. Distrito 10, perdón. Y esto comprende, ¿qué suena nomás Frank Mario? A ver, Cerecita, Consuelo, Progreso, Puerto del Morro, Sitio Nuevo, Sabana Grande, Pozorja. Pozorja, perfecto. Así que todos ustedes, amigas y amigos que sintonizan y están en ese sector, por favor, vayan y visiten al doctor, al psicólogo Frank Mario y le dicen, oiga, yo lo vi a usted en mesa de análisis y lo vi en Viva Mejor y lo vi en el canal de La Católica, quiero tomarme una foto con usted y quiero que tome mi caso para investigación y me ayude a solucionar este tema. Frank Mario, usted sabe que mucha gente, nosotros ponemos días antes o semanas antes el tema que va a tratarse y cuando se enteraron de esto, algunas personas nos mandaron preguntas, inquietudes, dudas, para que se las consultemos a usted en el momento que está aquí presente. Yo le voy a pedir que usted nos acompañe, en este blog que vamos a hablar sobre mitos y verdades. Algunos de los mitos y verdades son los siguientes, chicas. No sé si de repente producción nos va a poner ahí exactamente, lo tenemos en pantalla. Dice así, ¿la violencia familiar es siempre que hay golpes? ¿Es verdad esto, Frank Mario? Es decir, que cada vez que se golpea a la pareja, ¿hay violencia? No, para nada. ¿Por qué? La violencia familiar, el golpe, la violencia física es una de las partes que puede conformar la violencia intrafamiliar, no es exclusiva. No, para nada. La violencia intrafamiliar se puede dar desde los golpes, la humillación, el control, los celos, todo lo que tenga que ver con agredir a una persona. ¿Los celos usualmente son señal de inseguridad? Los celos son señal de inseguridad. Es decir, un celópata, una persona que cela excesivamente a su pareja, es una persona insegura, entonces. Y requiere, permite tratamiento con ustedes. Requiere tratamiento, exactamente, para darse cuenta de qué es lo que realmente se está celando. A ver, Frank Mario, en el caso suyo, la celopatía, el exceso de celos, la enfermedad de los celos, ¿tiene tratamiento, tiene cura? Depende del caso, depende del caso a caso. Hay casos en donde, por ejemplo, cuando se dan cuenta del sentimiento de culpa, del sentimiento, de estos celos, mejor dicho, empieza a tener un sentimiento de culpa. Sin embargo, hay otros en donde esos celos son parte de algo más grave, ya pasando a temas un poco más puntuales, más agudos. Problemáticas mucho más agudas que tendrían un tratamiento más prolongado. Caramba, qué cosa más triste escuchar. Vamos con la siguiente pregunta en mitos y verdades en este bloque 3 y su programa Viva Mejor. Vamos chicos, a ver producción, si nos ponen en pantalla para que las amigas y amigos lo puedan revisar con nosotros. Dice así, el gritar a tus hijos es sinónimo de educar y no de violencia. ¿Qué tan cierto es esto? Para nada, para nada. ¿Por qué? Porque el grito, lo único que influye, lo único que infunde en la otra persona es miedo. Es temor, miedo, pánico. Y no se trata de educar, educar por educar. Se trata de que la otra persona pueda contextualizar, pueda aprender, ¿verdad? Y lo primero que aprende es el comportamiento. Imite ese comportamiento. Exacto, entonces como por ejemplo, si el niño o la niña empiezan a gritar, no le voy a decir, no grites, gritando. Correcto. Entonces no hay un contexto. Mario, yo creo que tenemos una llamada. A ver, buenos días, hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días, ¿cómo estás? Mi señora, mucho gusto a usted por tener la gente que le se ve en manos. Es que mire, yo conocí a una pareja que el marido era muy mujeriego. La trataba muy bien a la esposa, tanto físico como psicológicamente, psicológicamente en el sentido de que no le insultaba ni nada. Y trataba bien a los hijos, pero era demasiado mujeriego. Era ojo alegre. Demasiadas mujeres y ella sufría mucho. Eso también es violencia. Mire, qué buena pregunta. ¿Su nombre, señora, cuál es? María de Lourdes. María de Lourdes, muchísimas gracias. ¿De qué parte nos llama María de Lourdes? Cuéntenme. Guayaquil. Guayaquil. Mire usted, usted sabe que aquí tenemos un caso casualmente en el set similar a la que usted ha mencionado. Un compañero al cual le voy a pedir a Frank Mario que por favor lo trate, porque él es un caballero. María de Lourdes es un tipo muy educado, muy noble. Pero tiene ese problema, o sea, es como decimos en el medio nuestro, es gallo bello, es muñeco, es enamorador y enamoradizo. El caso que nos dijo nuestra amiga que nos acaba de llamar, doña María de Lourdes, para quien le mando un fuerte abrazo, muchas gracias. ¿Cómo se cataloga esto? ¿Es violencia o no es violencia familiar? Bueno, como bien dije hace un momento, depende del caso a caso, ¿verdad? Entonces, basta con que en ese momento la señora, ¿verdad? Sienta, bueno, tenga un sufrimiento, piense constantemente en esto. Es porque algo de eso se ha consentido también. Ya, ella también lo permitió, su actitud permisiva quizás. Exactamente. Es por esta actitud, ¿no? Pero también habría que pensar y repensar si se ha hablado, no discutido, no gritado, dialogado, poner las cartas sobre la mesa. A ver, a mí me molesta esto, me molesta esto. Esto te lo permite, esto no lo permite. Exactamente. Esto se permite, esto no se permite. Porque en una vida familiar, en una relación de pareja, las cosas que se realicen tienen que ser por mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo. Tienen que ser de dos. Exactamente. Exactamente. Pero también viene la parte del hombre, que hay que, pongamos entre comillas la palabra necesidad o deseo tal vez. ¿Qué necesidad o qué deseo existe en esta persona de querer tener varias mujeres a la vez? ¿Qué logra esa persona o qué logra una persona teniendo múltiples parejas sexuales? Exactamente. Si ella está casada. Exactamente. Muchas veces son patrones que se repiten. Son repeticiones de sus padres, de sus madres. Son repeticiones de los padres, de los tíos. Él aprendió ese tipo de conducta. Pudo haber aprendido ese tipo de conducta. También pudo haber sido en los amigos, ¿verdad? No, es que es más hombre el que más mujeres tiene. Y eso no es así. Y hay como una especie de deseo, lucha por demostrar sombría ante la comunidad. Exactamente. Como una especie de demostrar que es sombría. Exactamente. Y eso solamente lo único que hace es denotar su inseguridad. Pero no solamente inseguridad en su relación de pareja o inestabilidad en la forma de sostener una pareja, sino una inestabilidad en cuanto a la virilidad. En cuanto a la masculinidad. Es decir, ¿qué idea se tiene de lo masculino? ¿Qué idea se tiene de ser hombre para esta persona? Para esta persona. Así es. Entonces, espero que doña María Lourdes haya comprendido esto. Entonces, no necesariamente es agresión. Pero habría que tomar en cuenta todos los parámetros. Ustedes como expertos tienen que analizar a la pareja, al gozo. Así es. Y ver qué se permite, qué no se permite. Poner las cosas en claro y hacer un diagnóstico. Y se muestra el tratamiento. Exactamente. Por eso es que se puntualiza siempre el caso a caso. O sea, no todos los casos son idénticos. No, para nada. Aunque pasen, entre comillas, la misma situación. No todos los casos son idénticos. Igual, a ver, María Lourdes nos llamó hace un instante y dijo que era el hombre. Pero, Frank Mario, ¿qué sucedería si fuera la señora, la mujer, la que tuviera esa actitud de ser inquieta, por así decirlo, y tener varias parejas estando casada o soltera, lo que sea? ¿Cómo se cataloga eso? Más que catalogarlo, sería prácticamente lo mismo. Revisarlo cada uno, ¿verdad? Bueno, qué necesidad tiene esta señora de hacer esto de aquí, ¿verdad? Y también, si es que fue así a partir de la relación o desde antes, cómo fue que el hombre, por ejemplo, eligió a esta chica, ¿verdad? ¿Qué pasó? Tenemos otra llamada, Frank Mario. Mira que las personas están entrando en confianza gracias a tu explicación. Hola, muy buenos días. Hola. Sí, ¿qué tal? Aló, muy buenos días. Mi señora, muy buenos días. Bienvenida a Viva Mejor, a sus órdenes. Muchas gracias. Estaba viendo el programa y me llamó la atención. Es el caso de que yo sufro de esta situación desde hace unos seis años. Ya me separé. Mi divorcio está ya desde hace un año y medio porque no me dio la firma. Mi esposo fue muy celoso y me atacó hace unas dos semanas. Estoy con tratamiento, me han mandado medicación y me preguntó a la siguiente, ¿por qué me siento culpable de que ahora mi esposo, tal vez, por esta recurrencia, le van a detener? Porque ya tuvo un incumplimiento. Se me acercó y me atacó. Entonces, ¿por qué ese sentimiento de que no le quisiera lastimar? Le he justificado muchas veces, le he perdonado muchas veces, pero ¿por qué quisiera preguntar al doctor por qué se siente esto? ¿Por qué no? O es porque es padre de mis hijos o por qué es esta situación. Porque yo tengo ese sentimiento de que me da pena verle que va a ir a la cárcel. Porque es una realidad. Es una violencia que fue ecológica todo el tiempo. Una presión que no me dejaba ni siquiera salir o caminar o a trabajar o nada. Entonces, esa es mi pregunta. Y muchas gracias por el programa. Buen día. A usted, mi señora. Muchísimas gracias por la valentía de comentarnos esto. Yo sé que no es nada fácil para usted ni para muchísimas mujeres que sufren este tipo de situaciones tan incómodas. Bueno, Frank Mario, lo que acaba de decir la señora que nos ha llamado, a mí me dejó de lado. Me dejó entristecido saber que esto todavía es una lacerante realidad que no deberíamos vivir jamás. Ningún hogar en ninguna parte del mundo debería pasar estas desgracias. Pero, Frank Mario, en tu caso, eso que dice la señora que nos llamó, sentirse triste, afectada, apenada, ¿a qué se debe? La señora, bueno, más que nada, muchas gracias por compartir esa experiencia. Ella mencionó, me resonaron dos palabras. Ella primero dijo, ¿por qué me siento así? Es decir, se está cuestionando un accionar, está cuestionando algo que tal vez hace mucho tiempo atrás lo tenía. Y la otra es que menciona, siento una presión. ¿De dónde viene esa presión? Esa presión viene de la voz de la pareja, de los padres, de la familia, de la sociedad. Muchas veces llegamos a sentir culpa por hacer lo correcto. Y en cuyo caso, ella está haciendo lo correcto. Ella no debe sentirse mal, porque está defendiendo su vida. Está defendiendo el futuro y la vida de sus hijos. El asunto está en que ella lo está viendo así. ¿Qué será? Porque es el padre de mis hijos, porque es esto aquí. Es decir, varias aristas. En todo caso, ella no debe sentirse mal. No debería sentirse culpable, pero más allá de que no debería sentirse culpable, que se dé cuenta de lo siguiente. Que se libere. Él es dueño de sus actos. Correcto. Y él mismo se denunció al momento de realizar todos estos actos. Y una vez que tú haces algo, toda acción trae una reacción. Así es. Todo caso trae un efecto. En todo caso, señora, quédese tranquila. Es necesario frenar todo eso. Y debe seguir el caos normal. Tenemos otra llamada al momento. Por favor, buenos días. Muy buenos días, doctor. Señora, buenos días. Mi nombre es Miriam. Doña Miriam. Y le hablo de Guayaquil. Muchas gracias. Sí. Felicito por el programa, ¿no? A usted por su atención. Casi siempre, casi siempre. Mi llamada es para una sugerencia. A sus órdenes. Yo quisiera saber, y también saber, ¿no? Si es que el Ministerio de Educación, a través de sus estructuras, a nivel de escuela o colegio, no ha pensado en incluir en su pensum, en el programa de estudios, ¿no? Una materia adicional para que el alumno, ¿no? Desde pequeño, ayudara a la formación de su comportamiento. Porque esto es cuestión de cultura, cuestión de educación. Es correcto. Y si no empezamos desde la raíz, ¿no? Todo el esfuerzo que se haga será superficial. Los problemas, hay buenos programas como este. Creo que es el de mayor relevancia. Porque trata por asuntos importantísimos, tanto de medicina, de psicología, de comportamiento social. Pero, no creo que eso sea lo suficiente. Es correcto. Yo fui maestra hasta el 85. Y me acuerdo que se hicieron dos o tres reuniones en la Universidad Vicente Rocafuerte con el ánimo de ver a ver si se podía incorporar al programa de estudios desde las escuelas en el asunto de la... Iniciar la instrucción sexual del niño, ¿no? Que tenga conocimientos básicos, por lo menos de su cuerpo. Pero parece que no se llegó a ningún consenso, porque no se dio más esto, ¿no? Una lástima. Es terrible. Entonces, en lo que corresponde ya al niño, ¿no? En la época que vivimos. Porque recordemos que hay que educar para la época. Así es. Entonces, es necesario que se tomen, ¿qué le digo?, decisiones básicas, decisiones importantes en la educación de los niños. Debemos cambiar la cultura de nuestra gente, de nuestro pueblo, para no digamos que vamos a erradicar todo este tipo de parámetros, ¿no? Pero por lo menos... Pero ir los modificando favorablemente, María Lourdes, si a usted le parece bien. Exacto. Exacto. Yo creo que lo que haya dicho María Lourdes, usted, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por su llamada. Y segundo, oiga, qué lindo que una educadora, que una maestra, a quien yo respeto muchísimo. Dice, como usted sabe, Frank Mario, no porque esté María Lourdes al aire, yo digo siempre que mientras más calidad de maestras y maestros tiene un país, mejor será su nivel como sociedad. Yo he tenido el honor, el privilegio de tener tías, Gloria y mi tía Clara, eran maestras. Ellas entregaron mucho su vida al magisterio, a la educación, y yo aprendí mucho de ellos. Y lo que me dice doña María Lourdes, es muy cierto, qué lindo fuera que además de que el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, al cual usted representa, Frank Mario, qué tal si usted pudiera también agregar o invitar a representantes del Ministerio de Educación Pública de Ecuador para intentar normativas como las que nos ha dado la pauta la señora María Lourdes, que muy sabiamente nos ha dado esta recomendación. Porque, a ver, seamos honestos, la educación en el Ecuador es laica, mas sin embargo, el hecho de haber quitado la religión de la educación o del pensión académico, también se llevó cívica, lógica, ética, urbanidad y buenas costumbres. Y hoy en día usted ve que los chicos... Hace falta. Hace falta, mi querido Frank Mario, tener ese tipo de información. Así que le voy a pedir al nombre de María Lourdes y las demás personas que lo han visto usted, que se comprometa públicamente a tratar de hacer algo al respecto, dentro de su nivel, invita a los miembros del Ministerio de Educación para hacer esto. Le tomo la palabra. Sí, perfecto. Precisamente, como Ministerio de Salud Pública, realizamos trabajo interministerial, interinstitucional, tanto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, con otras entidades del sector público, de acuerdo a cada... en todos los casos. No me ha dicho más. Está tomada la palabra, usted lo ha dicho públicamente y le pido, por favor, la cumpla. Yo sé que usted lo va a hacer. Sin más que agregar, los invito, amigas y amigos, al siguiente corte, a la siguiente pausa, para que usted siga informando. Al regreso usted va a ver la claraqueta en donde están los teléfonos y la dirección electrónica a la cual ustedes puedan hacer sus preguntas. Al volver, retomamos la investigación, la información y la documentación que nos está trayendo nuestro psicólogo, Frank Mario Armijos Vélez, del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, para hablar sobre este tema que es tan doloroso, pero tan importante, tocarlo con sinceridad, con honestidad, como es abuso intrafamiliar. Volvemos. Volvemos. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por mantener su sintonía y honrarnos con el privilegio de su preferencia. Estamos hablando sobre violencia, abuso familiar, es un tema realmente duro, difícil, triste, pero muy, muy necesario tocar estos temas de una forma seria y profesional y para eso tenemos en el set al psicólogo del Ministerio de Salud Pública del Distrito 10, ¿lo dije alguien correcto, profesor? A Frank Mario Armijos Vélez. Frank Mario, yo creo que hemos hablado mucho al respecto. Nos queda lamentablemente muy poco tiempo. Usted sabe que el tiempo es algo que sigue y no perdona. Se dice que las pirámides no le tienen miedo al tiempo. Mire cuántos miles de años están ahí paradas todavía. Algo parecido a la famosa muralla, la gran muralla china. Pero igual, nosotros no somos ni las pirámides, ni la pura haya chance. Y este programa lo que intenta es dar información de forma veloz, precisa y correcta. A usted le digo, mi querido Frank Mario, ¿cuáles eran las recomendaciones, en forma muy concisa, para evitar el abuso familiar y si es que se diera, a dónde acudir y qué hacer al respecto? Perfecto. Ante todo caso de violencia intrafamiliar, lo primero es buscar ayuda. Buscar ayuda, no pensar de que es algo normal, porque la violencia no es normal, la violencia no es natural. Entonces es necesario buscar ayuda. ¿Dónde podrían acudir? Al centro de salud más cercano a su domicilio, ¿verdad? Y buscar la ayuda profesional respectiva. En este caso, la ayuda psicológica. El psicólogo va a realizar toda la valoración necesaria, obviamente con toda la confidencialidad, la privacidad del caso y se toman todas las acciones pertinentes. En cuanto a la dinámica intrafamiliar, es necesario implementarse en cada familia, como núcleo de la sociedad, una cultura de respeto. Es decir, que el hombre no es más, la mujer no es más, nadie es más que nadie ni menos que nadie, sino que es necesario que exista un respeto, un consenso, para poder realizar una acción, para poder realizar la vida en familia como tal. Porque igual, todos los que observan son los niños. Los niños son los que empiezan a observar el comportamiento de mamá, el comportamiento de papá, lo que dice mamá, lo que dice papá, inclusive lo que no dicen. Es decir, en esos momentos en que callan, el niño también se aloja ahí. El que cae otorga. Así es. Perfecto. En todo caso, ya sabemos las recomendaciones. Al menor resquicio de violencia, por favor, de abuso, evite que la tensión acumulada genere una explosión y un maltrato. Eso no debe ser, sino un círculo que debe ser eliminado del vicio negativo. Recordar sobre todo, exactamente, recordar sobre todo algo. Cuando los niños empiezan a manifestar ciertas problemáticas, ciertos síntomas. En la escuela, en la casa, que de pronto en uresis, que se orindan o defecan ahí mismo en el día. O de pronto que tienen terrores nocturnos, miedos, pesadillas, ¿verdad? Recordar algo muy puntual. Muchas veces se les lea a los niños cuentos de hadas. Los monstruos no están en los cuentos. Los monstruos pueden estar en otro lado. Así es. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Mucho ojo con eso, realmente. Y para eso están las maestras, los padres, las madres, los familiares que realmente con amor van a cuidar a esos niños. Los profesionales en el área de la salud. Y usted sabe que puede agir tranquilamente a cualquiera de estos lugares. Y tenemos el compromiso del Ministerio de Salud junto con las instituciones como educación, policía, fiscalía, publicatura, etcétera, etcétera, etcétera. Que deben buscar el bienestar, el progreso del país. Pero no necesitamos las instituciones. Entonces, si usted como individuo recuerda que la familia es el núcleo de cada sociedad. Mientras mejor elemento tiene cada familia, esa familia será una mejor forma de mini sociedad. Y mientras mejores familias tenemos, tenemos una mejor comunidad, un mejor barrio. Un mejor barrio hace una mejor ciudad, una mejor provincia, un mejor país y un mejor mundo. Si el gran arquitecto del universo me lo permite, espero estar junto a ustedes en una próxima emisión de este subprograma familiar. Viva mejor bajo la señal de la UCSG, el sistema de radio, televisión y redes sociales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Sin más que agregar, espero que este y todos los programas que aquí se editan sean de mucha utilidad. Les envío un fuerte abrazo de todo corazón para ustedes. Recuerden revisar este y todos los programas que son para su beneficio. Hasta pronto. Recuerden revisar este video. Recuerden revisar este video.